M.C. y PAN pídense investigue si favoreció al PRI Silvia López Escofie, Edgar Ramírez Pech y Víctor Hugo Lozano Poveda, presidentes estatales de Movimiento Ciudadano, M.C. y el PAN, y secretario de Asuntos Electorales de esta última institución política, respectivamente, interpusieron ayer por la tarde una denuncia ante la Agencia 35 de la Fiscalía General contra el actual Gobierno del Estado, por la supuesta participación en una red de desvío de recursos y piden que se investigue si estos se utilizaron para la campaña PRI-STA. Silvia López presentó documentos que demostrarían cómo esta red habría sido beneficiaria de contratos directos y licitaciones, los cuales superarían los 100 millones de dólares. La denuncia se sustenta con copias de documentos como actas constitutivas, comprobantes de licitaciones y contratos directos, pagos, cotizaciones y transacciones bancarias. Los presidentes estatales exigieron a las autoridades que se investigue si ese dinero fue a parar a la campaña del PRI. Esta denuncia se suma a solicitudes de información en las unidades de transparencia de las Secretarías de Salud de Desarrollo Rural, SEDER, y de Desarrollo Social, SEDESOL. La red de empresas orbitaría alrededor de Amod Point, creada el 19 de noviembre de 2014, desde entonces, esta sociedad ha recibido cientos de contratos y licitaciones. Solo por estas últimas ha obtenido de 2014 a la fecha 80 millones de dólares. En los fallos de las licitaciones aparece como representante legal de la empresa favorecida un cuñado de un alto funcionario estatal. Entre las pruebas también figuran documentos internos de esa empresa, fachada, en los que se revelarían nuevas irregularidades como una doble nómina. C. Amod Point trabajarían hombres y mujeres que igual cobran en el gobierno estatal. También se presentó como prueba un directorio interno, en que aparecen los altos funcionarios que estarían implicados con sus respectivos alias, como, el científico, el práctico, y, el guía, Ernesto Pinzón Franco. ¡Gracias! ¡Gracias!